Hola Colo Colino, qué alegría tenerte aquí, este es el canal de Noticias del Cacique, así que si eres fan de Colo Colo suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Colo Colo, último campeón del fútbol chileno, se prepara para iniciar la pretemporada. Los jugadores ya se están realizando los exámenes médicos. Uno de los que habló en la clínica fue Esteban Pabez, pieza clave en el esquema de Gustavo Quintero si voz respetada en el camarín. Wessy se mostró preocupado por los refuerzos. Fernando de Paul, Ramiro González, Matías Moya y Eric Wienberg ya firmaron con el Cacique, pero se fueron Gabriel Costa, Óscar Opaso y Gabriel Suazo, todos titulares. Faltan un par de refuerzos. Esperemos que de aquí a la pretemporada estén todos los que el profe quiere para empezar desde cero con toda la gente que se va a incorporar. El profe tiene sus exigencias, esperemos estén todos el 2 de enero y complementarnos bien para el año, afirmó el mediocampista. Se nos fueron dos jugadores muy importantes, Gabriel Suazo y Óscar Opaso, los laterales hoy en el fútbol son los jugadores más determinantes, rompen las líneas cuando los equipos están metidos atrás. Por ahí baja el equipo, pero tengo seguridad que los dirigentes van a encontrar buenos refuerzos, agregó. A Pavés también se le preguntó por Matías Aldivia. El defensor se fue de colo colo luego de que no le ofrecieran renovar el contrato y acabó en la Universidad de Chile, el clásico rival del elenco Albo. Es cosa de él, él toma la decisión. No me van y me viene porque, obviamente, los jugadores cumplen su paso y su ciclo. A mí me ha tocado ir y volver varias veces y esa fue su decisión. No estoy para hablar de jugadores de otros equipos. Mejor pregúntenme por Ramiro González o Matías Moya, quienes fueron los que llegaron, comentó. Buen fan de Colo Colo, ¿qué opinan de esta noticia? Deja tu opinión en los comentarios, porque es importante que Colo Colo sabe lo que piensas. Gracias.